Hola, hola, ¿qué tal cracks? El técnico de Paraguay, Gustavo Alfaro, no se anduvo con vueltas cuando se refirió al partido ante Bolivia en los 4.150 metros sobre el nivel del mar del titán de Villingenio. Dijo que jugarán un partido de 120 minutos y con un jugador menos, porque la altura es uno más para el local. Este es un escenario donde yo le dije a los jugadores, nosotros tenemos que hacer de cuenta que vamos a jugar un partido no de 90 minutos, porque el esfuerzo que nosotros vamos a tener es como si nosotros jugaríamos un partido de 120 minutos. El esfuerzo de que lo vamos a hacer en 90 minutos, pero si tendríamos que jugar un partido con alargue, como si tendríamos que jugar un partido de 120 minutos. Y no es jugar un partido únicamente de 120 minutos, sino que tenemos que jugar esos 120 minutos con un jugador menos. Entonces, hacer de cuenta como nosotros podemos sacar adelante un partido de 120 minutos con un jugador menos, porque la altura es un jugador más. ¿Cuántos tiros remató al arco en los últimos dos partidos? ¿Saben? ¿Cuándo el local? Remató 30 veces al arco. 18 contra Venezuela, 12 contra Colombia. Contra Colombia a los 22, 23 minutos tuvo un hombre menos. O sea que tiene un promedio de 36 remates al arco jugando en condición de local. ¿Sabés cuántos partidos remató al arco de visitante en los dos últimos partidos? Cuatro. Tres contra Argentina, uno en el partido contra Ecuador. Entonces, obviamente, que la altura juega su partido. Obviamente que son un equipo que juegan en el llano y son un equipo que juegan en la altura de otra manera. Ojalá organicen una Copa del Mundo a los 400, 4200 metros para que todos los equipos entiendan lo que es jugar a esa altura. Ahora, con esa complejidad nosotros tenemos que enfrentar. No nos quejamos. La selección boliviana cerrará sus prácticas este lunes con una sesión vesperina a puertas abiertas en el estadio Rafael Mendoza Castellón de Achumani. Los hinchas y aficionados podrán ingresar a las tribunas para alentar al equipo, que el martes jugará con Paraguay en Villa Ingenio por eliminatorias. Como sucedió un día previo contra Colombia, los futbolistas trabajarán con público en las gradas. Queremos estar cerca de la gente el día previo al partido y que ellos nos den el último empujón y sentir su apoyo, dijo este domingo Arturo Orgaz, encargado de prensa de La Verde. Se estima que la sesión de trabajo comenzará entre las 2 y media y 3 de la tarde y será a 2 horas. Como las bajas por expulsión de José Sagredi y la desafectación de Sebastián Álvarez por motivos familiares, Efraín Morales cobra protagonismo como posible titular en el encuentro ante Paraguay. El entrenador de La Verde ha dejado en la paz cuando enfrentó a Ecuador a Marcelo Suárez, Luis Jaquín y Diego Medina y se espera que el nombre de Morales complete el cuadro defensivo. Aunque no está confirmado, se especula que podría jugar en el puesto de lateral o como acompañante de Jaquín en la saga central. La selección paraguay aterrizó en Cochabamba y hoy trabajará en el Félix Capriles alineando el onceno con el que el martes viajará a La Paz horas antes del partido. Bajas confirmadas en la albirroja, Omar Alderete defensor central y Andrés Cubas medio campista. El periodista Juan Pastén no se aguardó nada y arremetió con todo por la tonta expulsión que sufrió Sagredo en el partido ante Ecuador y que dejó a La Verde con 10 jugadores muy temprano en la cancha. No puede ser que el coreano le ponga esa mano increíble, es que qué creía, que estaba jugando a dónde, en el barrio La Colorada o no sé dónde. Habían 50 cámaras, 60.000 tipos mirando el partido y al tipo se le ocurrió eso. O sea, a ese tipo le hay que mandarlo para casa por lo menos seis meses y enseñarle que el fútbol se juega con una pelota y no hay que hacerse al vivo cuando por capacidad no le alcanza para jugar en una federación como la nuestra, ¿no? Es un error, ni de un principiante lo que hizo José Sagredo porque hay tantas cámaras en el campo de juego como para que tú hagas semejante. Y después sale a reclamar, sale la expulsión que era pre-expulsión, pero el reclamo es lo absurdo, ¿no? El reclamo es mucho cinismo sabiendo lo que has hecho. Ebe San José aplastó 5 a 0 a Guavirá en el Estadio Jesús Bermúdez en Oruro por la fecha 22 del torneo clausura. Los goles para el cuadro orureño llegaron mediante Luis Ali, Javier Sanguinetti, Brian Sobrero y un doblete de roller ferrufino. Ebe San José de esta manera suma 34 puntos y se encuentra en tercera posición en el certamen, 10 unidades por debajo del líder Bolívar. El jugador de River y de la selección argentina, Claudio Diablito Echeverri, manifestó su respeto y admiración al histórico Diablo Echeverri. El seudónimo con el Diablito Echeverri, con nuestra leyenda que tuvimos, ¿cómo te sentís con eso? No, sí, bueno, desde el principio de llegar a River me pusieron el apodo del Diablito, en referencia al Diablo Echeverri, acá al jugador boliviano, que lo he visto en video y la verdad que era muy bueno, era un crack. Y nada, muy contento que me reconozca con un jugador así. ¿Hay que echarte agua bendita para pararte un poco? No, 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 agua va a ser lo mejor para el equipo y nada, muy contento. A diferencia del Santos de Miguel Terceros, que consiguió el retorno a primera división, el ponte apreta de Luis Jaquín, consumó este domingo su caída a la Serie C del fútbol brasileño, tras perder por 4 a 0 como local contra el Sporting Recife, confirmando por primera vez en su historia, el descenso a la tercera división del fútbol brasileño. Ahora la prioridad del capitán es estar con la selección boliviana, y actualmente todo parece indicar que terminando la temporada, Jaquín tomaría otros rumbos dejando Brasil a la espera de encontrar un destino donde pueda ser más regular, así como lo es en la verde. Medios brasileños y árabes, informan que está todo avanzado para que Neymar regrese al Santos, Neymar ya habría iniciado con los trámites para la rescisión del contrato con el Al-Gilal. La idea del equipo brasileño es anunciarlo una vez que finalice el torneo de la Serie B, recordemos que el Pexiel logró el ascenso al Brasileirago hace unos días. Eso es todo cracks, si te gustó nuestro contenido no olvides darle like y suscribirte para que no te pierdas de nuestros próximos videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!